Hola, ¿cómo están? Soy estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y hoy les voy a hablar sobre las vacunas. ¿Cómo surgen las vacunas? Las vacunas surgen de los mismos virus o bacterias que causan la enfermedad. Estos patógenos son tratados en los laboratorios y convertidos en el medicamento que al administrarse pondrá en alerta a nuestro sistema inmune, el cual activa las defensas que identifican y atacan a estos agentes patógenos. A esta reacción provocada por la vacuna se le llama inmunidad. ¿Y cómo nos ayudan las vacunas? Las vacunas son el instrumento clave para prevenir y combatir diversas enfermedades como la viruela, el sarampión o la poliomielitis. Además, podemos decir que son las mejores armas que ha encontrado el hombre para combatir enfermedades. Pero es preocupante que en algunas regiones de varios países hay comunidades que las rechazan y eso no solo va en contra de su inmunidad, sino que además son foco infeccioso para que esas personas que no tienen sus vacunas completas puedan ocasionar grandes epidemias lejos de su país o lejos de su comunidad. Así que por esa razón uno se tiene que vacunar no solamente por uno, uno también tiene que vacunarse para no contagiar a los demás. Y recuerden que la mejor arma para prevenir las enfermedades son las vacunas. Gracias. 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 Gracias.